Ya disponen de los pulsadores Paz, defendiendo a su equipo rojo y Enrique el azul. Mucha suerte, posición de juego los dos. Y vamos con ese minuto y medio que disponen para la prueba. Adelante, tiempo. Tres puntos iniciales. Una palabra de diez letras. Dos puntos ahora. Bajamos del minuto. Atención, la palabra empieza por la letra S. Ya tienen la inicial, fíjense, la S. Adelante. Simulante. No es correcto, sigan. Venga, a ver, Paz, pruebe. A ver. Enrique, pruébelo de nuevo. Un punto ahora. Bajamos ya los últimos segundos. A ver si la pueden formar palabra de diez letras. Antes lo ha intentado Enrique. Venga, diez segundos. Simultáneo. Correcto. Muy bien. Bien. Bien por Paz, muy bien por Paz. Simultáneo. Bien vista, Paz. Sí, esa es la palabra, esa es la palabra. Lo ha conseguido, lo ha conseguido. Se estaba consumiendo el tiempo en los últimos segundos y antes de darle al pulsador ha dicho la palabra. Pero lo importante es que la ha dicho correcta. Muy bien. Muy bien. Simultáneo. Un punto para el equipo rojo. Y ahora, atención, cambio de pareja. Y siguiente enfrentamiento. Jorge, Diego, posición de juego los dos, por favor. Si son tan amables. Y recuerden, primero hay que darle al pulsador. Pero lo importante es que la palabra sea correcta. Una palabra de diez letras es un enredo. Van desapareciendo las letras que no forman parte de esa palabra. Mucha suerte y adelante. Tiempo. Un minuto y medio. Tres puntos de inicio del juego. Reflexivo. Adelante, atención, atención. Se ha encendido el azul. Reflexivo. No es correcto, sigan. Sigan jugando, sigan jugando. Sigue el cronómetro. A ver. Adelante, Jorge. Inflexible. Correcto, esa es la palabra, Jorge. Inflexible. Sí, ahí está. Y los espectadores ven cómo se forman ese enredo. Muy bien, enlazando las letras. Inflexible. Y tres, tres, tres. Estaba todavía en el tres el marcador. Felicidades. Tres puntos, Jorge, para el equipo rojo. Por lo tanto, atención. Sube a 31 puntos. Empate en estos momentos en el marcador. Empate. En moción, otra pareja. Pues ya ven, empate. Manel, Alexis. Último enredo de letras. Por lo tanto, posición de juego los dos. Para ir rápidos a darle al pulsador, sí consiguen formar esa palabra, enlazando las letras. Palabra de 10. Un minuto y medio, tiempo. Adelante con tres puntos ahora. Manel. Espabilado. Bravo, Manel. Espabilado es lo que es usted. Qué rápido en ver la palabra en este enredo de letras. Qué bien la ha visto cómo ha ido enlazando las letras. Qué espabilado. Manel, sí, señor. Muy, muy espabilado. Bueno, pues no podemos decir nada más. Felicidades. Tres puntos, tres. Muy rápido ha ido. Ya lo ha visto, Alexis. Nada. Rapidísimo, rapidísimo. Por lo tanto, 34 en primera posición en el equipo rojo. Eso quiere decir que el equipo azul va a ser el primer equipo hoy en enviar preguntas calientes.